Levanten la mano derecha, altura del nombre y repitan conmigo, bandera nuestra. A ti juramos, devoción perturable, lealtad perenne, honor y sacrificio y esperanza. Hasta la hora de nuestra muerte, en nombre de la sangre y de la tierra, juramos mantenerte en sexitud sobre todas las cosas, en los prósperos días, en los días adversos, porque en este momento, sobre una patria de Dios. Gracias, pueden bajar la mano. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Gracias La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Glorosos aplausos! Para todas estas bellezas que nos han representado y nos estarán representando a nuestro querido establecimiento Vamos a seguir a agradecerle también a cada una de las señoritas por su ardua labor por su participación que no fue tan fácil llegar hasta donde están ellas que Dios las bendiga así también a sus queridos padres por haberlas apoyado tanto económica como moralmente agradeciendo también así a sus compañeros por haberlas elegido muchísimas gracias señoritas por estar representando a sus establecimientos y muchísimas gracias a las chicas salientes que Dios las bendiga que Dios las bendiga vamos entonces a pedirle a favor que le baje un poquito a la música de fondo y le vamos a dejar las palabras a la señorita de secundaria saliente pública pública o vipa todos juntos a la música de secundaria de secundaria de secundaria agradezco agradezco a las personas especialmente a mis padres compañeros y maestros que me apoyaron en su momento lo llevaré en mi corazón esta gran experiencia de ser señorita señorita en mí Dios bendiga a cada uno de ustedes y mis grandes deseos a mis flora muchas gracias 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 necesito su presencia brindemos calurosos aplausos a las señoritas ya que la señorita Julia Obispa González deja su cargo a la nueva señorita Santos Angélica Hernández Pastor con fecho con fecha cabora Borges con fecha ¡Gracias! 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 Así también vamos a escuchar las palabras de la segurita saliente, Francisca Fabiola Pastor Pérez. Buenas noches a cada uno de ustedes, padres y familia. Agradezco a Dios por darme la oportunidad de estar aquí nuevamente. ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no, no. Agradecemos a la familia de Julia por este aporte que ha dejado al establecimiento. Muchas gracias a su familia y Dios los bendiga. Los niños, que no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. También, no, 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 no. Para mí, en primer lugar, agradezco a Dios y a la Virgen María, saludando a las autoridades comunitarias, a mis catedráticas, a mis compañeras por haberme apoyado, a mis padres por darme esta oportunidad y haberme apoyado, y al Consejo Educativo por esta noche social, a público en general por su hermosa presencia en esta noche, y quiero saludar al Grupo Musicalos Ángeles de la Sierra y por los medios de comunicación que nos están escuchando por medio del Estéreo Paz. Sí, y con el permiso de cada uno de ustedes transmitiré la importancia del deporte. El deporte es una actividad recreativa de una persona humana, aunque en algunas ocasiones pueda ser la profesión de una persona, si la misma se dedica de manera intensiva a ella, y invito a los jóvenes a que practiquemos el deporte. Gracias por escucharme y que vivan las fiestas patrias. Muchísimas gracias. Vamos a dejarle entonces el tiempo a la señorita telesecundaria Santos Angélica Hernández Paz. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Señores de la alcaldía comunitaria, maestras, padres de maestras, familia, compañeros estudiantes, personas que nos honran con su grata presencia. Agradezco a Dios, a mis padres, a mis maestras y mis compañeros por la oportunidad que me dieron de ser electa como señorita Inés de la secundaria para el periodo 2016-2017. Pondré en alto el nombre de nuestro querido instituto y los representaré dignamente en las ocasiones necesarias. Me permito en esta oportunidad para dejar en sus corazones un pequeño mensaje para que reflexionemos sobre nuestros valores. Los valores son principios que nos permiten orientar nuestros comportamientos personales o colectivos. reflejan nuestros sentimientos y convicciones. Una persona valiosa es alguien que vive con los valores y cree con los valores en que... Agradezco al público general por la atención que ha estado en un momento de su atención. Invito entonces a que practiquemos nuestros valores. Muchas gracias. Agradezco al público general por la atención. Agradezco al público general por la atención. También acá a las señoritas que nos representan este año y el próximo año pues espero que sigan adelante también estudiando. Música ¡Gracias! ¡Gracias! Eva Torres, el famoso asesino que nos hace tan posible a que nosotros estemos presentes para trasladar las tradiciones de la Sergenia a Guatemala. Hoy, el sitio de la sala donde se paraba el cárcel, celebrando, contemplando, 195 años en el año de 2020. Ojalá que nos ha avisado ustedes, que se encuentran presentes, a que pase, mientras se pareja a la pista grande. Hoy, juntos, celebremos y nos apacemos de la lucha y de la noche. Muchas gracias, a todos los seis, también están en el sitio de la calle en Casina. A la noche, siempre los quito, uno lo queremos. Seríamos, a los diferentes, en el sitio de la universidad, un saludo de la noche, un saludo de la ciudad. Buenas noches, a todos los seis, el otro es cómodo. Gracias. Buenas noches, a todos los seis, el otro es un saludo de la ciudad. Buenas noches, a todos los seis, el otro es un saludo de la ciudad. Buenas noches, a todos los seis, el otro es un saludo de la ciudad. Buenas noches, a todos los seis, el otro es un saludo de la ciudad. Buenas noches, a todos los seis, el otro es un saludo de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Genial, mira! ¡Gracias! 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 ...en ese tema, un exitazo, que por supuesto le traemos en vivo, para todos ustedes amigos que acá es pasisible. Vamos a presentarles nuestro mix series, que viene para todos ustedes, y esto viene la voz de mis compadres Hecha. ¿Y tú qué te creías? ¡Ah! 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 Música 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 Música